I came from the moon Sean bienvenidos hermosísimas damas, queridísimos caballeros Les habla Juan Sebastián Mieto Manrique desde Bogotá, Colombia En el día de hoy les voy a mostrar parte de Elvi El behind the scenes de este canal El proceso que realizo antes y después de hablar frente a cámara Lo que pasa cuando únicamente utilizo las luces del cuarto La luz natural que ingresa por la ventana únicamente Y por último una sola luz que compré en Amazon Si siguen mis historias en Instagram sabrán que yo grabo en diferentes partes de mi casa Ahorita estoy en mi dormitorio Y ando pintando las paredes cada dos semanas Entonces primero hablaré del fondo o background Por el momento me gustan los colores oscuros para destacar más en el cuadro He utilizado gris, gris oscuro, azul oscuro y verde oscuro Un tarrito de pintura vale como 5 dólares Rodillo y brocha, o sea todo, sale como en 9 dólares Incluso menos, por eso es que me la paso en estas Experimentando En algunos videos hacía uso de una biblioteca de fondo Con algunos elementos que se relacionaran con el tema del canal En otros solo un computador, solo un micrófono o solo una pequeña lámpara que vale menos que el tarro de pintura Poco a poco removiendo distractores Hablando del vestuario, en muchos videos sabrán ustedes que utilizo sacos amarillos Sí, bueno, ya no tanto últimamente lo hacía para destacar más todavía Pero ahora me voy por los colores más neutros Bueno, aunque este no es tan neutro Pero bueno, sí es un rojito oscuro y no tinto Que hace complementario con el verde que tenemos de fondo Entre más sencilla la prenda, menos distractora es Si tiene una textura notable como esta Rico Yo les recomiendo, es muy importante que se separen del fondo Para primero, crear mayor profundidad Que estoy en un espacio amplio Y segundo, para no darle la sensación al espectador Que estamos acorralados en un espacio Me lavé la cara antes de grabar Parecía que me hubiesen estrellado un pollo asado Sí, porque se me veía muy grasa, brillaba mucho Hay algo que se llama papel de arroz Y ayuda bastante para remover el brillo de nuestro hermoso rostro Y bueno, una vez tengo listo el arte Vamos con la iluminación Dos formas de iluminarme La primera, la luz natural, gratuita Que atraviese esos hermosos cristales La ventana, que ahorita lo tengo tapado con bolsas negras Y la segunda, la artificial Mamazota, rica, bebé Que si el video es extenso, será la ideal Porque no habrá una nube que se atraviese Y nos desconfigure Sí, la exposición de nuestra cámara Y haga lucir nuestro video con saltos de luz Nada agradables Me ubico de lado o diagonal a la ventana Para que hayan sombras Y por lo tanto, se cree un efecto de profundidad Sin embargo, no es tan sencillo manejarla Nos ilumina el fondo Nos ilumina a nosotros Ilumina todo Y si nos hacemos frente a ella Peor todavía Se va a ver todo muy plano No va a haber sombras No va a haber profundidad de la deliciosa Esta luz la tengo ubicada justo a este costado Evidentemente ¿Qué? La tengo un poco más arriba de mi cabeza Así, llega como hasta por aquí Y va súper bien Le tengo enrollada una camiseta blanca Que hace el papel de difusor Porque si la luz entra muy directa La verdad, no me agrada Sí, es como un reflector Es como luz de teatro prácticamente Luz de circo Entonces, prefiero enrollarle esto Para que la diferencia entre luces y sombras No sea tan fuerte Que sea algo más suave Tiene un dimersito Sí, aquí en la parte trasera Sí, ahí está en lo máximo Es imposible prácticamente grabar así Porque es muy potente Y así es como está en el mínimo Como la he llevado trabajando en gran parte de este video Viene con su trípode El kit completo Enlaces en la sección de comentarios Ya nadie lee la descripción Haciendo uso de esta pequeña lustra Es de que no sirve de decoración No sirve para crearnos por aquí algo Revelar texturita de la rica Ahí lo tengo en lo mínimo Tiene un dimersito Esto es una ternura Sí, o sea, yo ahí lo puedo tener en lo máximo Pero pues no es lo ideal Bueno, aquí ya me toca como controlar Para que vuelva a quedar igual Sí, ahí como algo sutil Sí, algo como que me silueteé ¿Quieren ver cómo se ve apagada? O sea, se ve muy sad Se ve muy triste Hace falta algo de este lado Lo que sigue ahora es la configuración de la bebesota La referencia Sony A7III Perfil de color S-Log 2 Si yo registrara este mismo video con el celular Luciría de esta manera O con una cámara mirrorless o DSLR La ventaja de usar esta última es Primero Podemos cambiar las ópticas En este momento hago uso de un 24mm 2.8 Tiene enfoque automático La cajita es esta La diferencia de usar un teléfono es que esta nos va a dar poca profundidad de campo Sí, un fondito borroso Si yo le montara este, por ejemplo, un 50mm 1.8 Sí que se vería más borroso el fondo Pero tendría que poner la cámara el doble Un poco más del doble incluso de distancia El problema es que solamente quedan 30 centímetros entre la cámara y la pared Porque este hace lucir todo un poco más cerrado Este es un lente angular Y, o sea, ay, bueno Sí, les quería como mostrar la distancia Pero creo que ya la sintieron O sea, la verdad La cámara está muy cerca de mí El 24mm cuesta un poco más del doble que este 50mm Sí, este es como la óptica más económica que pueden conseguir para su cámara Una vez ya han comprado con el kit lens No sé, o sea, esta es una excelente opción para Canon Sobre todo es muy económico para Sony Pues no tanto El almacenamiento que utilizo es una SanDisk Extreme Pro de 32 GB Registro video en 4K, 30 fotogramas por segundo 100 MB por segundo Y esta memoria es ideal para este tipo de cosas La apertura, como ya les mencioné 2.8 en la máxima disponible La velocidad de obturación en 1 sobre 60 Y el ISO en 2.500 El balance de blancos lo he ajustado en la misma temperatura de esta luz 5.500 Kelvin Si quieren saber bien cómo funciona el triángulo de exposición Por aquí les dejaré una tarjeta Vayan a ese video, se abrirá en otra pestaña El trípode que uso para la bebesota para la Sony es de aluminio Es muy portable y es el más barato que hay en Amazon Realmente no necesito más en el momento Esta cámara es muy liviana Por último vamos a ver el audio Aquí tengo este bebesote El Rode Video Mic Mi Que va conectado directamente a mi celular Le tengo esta extensión Si de por si solo viene el micrófonito Con una pelucita Pero pues en este momento como no hay ninguna corriente de viento Pues lo tengo así Como se escucha con los micrófonos integrados en la cámara Como se escucha con el video Mic Mi Lo ideal siempre es tenerlo lo más cerca posible de nuestra boca O sea en este momento está así de lejos Apenas lo dejé para que no fuese a salir en el cuadro Venga a ver aquí vemos Vea está aquí Vea yo lo voy a bajar Ya Ahí está Entonces aquí yo lo que hago es empezarlo a subir Hasta que apenas esté por encima del cuadro Justo ahí Y ya Esto tiene algo muy chévere Si es que lo podemos rotar Es como que yo lo dejé para un lado y No 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 Entonces lo ponemos para este lado Y ya Ahí está La aplicación que utilizo en el teléfono es la de Rode Tenemos aquí un controlcito en esta parte Para controlar la ganancia del audio Creo que debería estar un poquito más abajo Porque yo hablo en unos momentos Muy suave Y luego ¿Cómo están? Sean bienvenidos Hablo así muy fuerte Para sujetarlo aquí Tengo un trípode Kneewear Es excelente Porque tiene un brazo para hacer Planos cenitales Con la cámara En un ángulo de 90 grados Apuntando para abajo Pero pues Yo lo estoy utilizando ahorita para el micrófono Y es genial O sea Si tienen pensado adquirir un trípode A un buen precio Y de una excelente calidad Kneewear Es la marca que los ofrece Para controlar la cámara Hago uso de mi computador De este MacBook Pro Yo prefiero hacerlo desde mi teléfono Preferiría Sí Bueno No prefiero Porque la aplicación es muy limitada No nos deja hacer enfoque No podemos saber si la imagen está bien expuesta Bueno igual tampoco en el computador Nos toca suponer Pero más que todo el problema es por el enfoque Que no hay forma de bloquearlo Si ustedes están buscando una cámara Una cámara Y tienen un presupuesto De alrededor 500 dólares Que sea una Lumix G7 Totalmente recomendada Es la cámara que yo tenía antes de esta Y se nos fue La aplicación es excelente Sí nos permite hacer enfoque Nos deja saber La exposición Entre muchos ajustes Aparte tiene pantalla abatible O sea Si esta la tuviera La verdad no la tendría conectada al computador El computador estaría allá Haciendo parte de la decoración Ponemos a grabar la cámara Ponemos a grabar audio Un aplauso Para sincronizar en post Y empezamos Sean bienvenidos Hermosísimas damas Queridísimos caballeros Les habla Juan Sebastián Nieto Van Rique Desde la hermosa ciudad de Bogotá Colombia Finalizaremos la grabación Retiro la SD de la cámara La conecto al compu Paso los clips de video A una carpeta En el disco duro A través de AirDruck Paso los clips de audio Del iPhone A el Mac Cuando tenía Android Pasaba los archivos Por medio de la aplicación Handshaker Súper recomendadísima En Final Cut Pero que es el programa En el que edito En el momento Importo los clips Los sincronizo Teniendo en cuenta El aplauso Le quito el audio A los clips de la cámara Añado una capa de ajuste Y la arrastro Por encima De todos los clips Voy al panel De corrección de color Añado contraste Bajando las sombras A cero Subiendo las altas luces Jugando con los tonos medios Y añadiendo un poco De saturación Añado un lot En este caso El que más me gusta Es el 4 Copil De mi pack Travesía 1.0 Bajo la intensidad Sin lot Y con Pueden utilizar Estos slots En Premiere Pro En Lumetri Color También en DaVinci Resolve En Filmora 9 Entre muchos otros programas Ya que el formato En el que está Que es .cube Es muy amigable Con múltiples Plataformas Para eliminar Este efecto De mala calidad Arrastro esta extensión Que me detecta El nivel de ruido Generado por el ISO Luego de unos segundos Se va Por completo Para empezar a cortar Ahora si Selecciono Tanto la capa de ajuste Como los clips Y el audio Y creo un clip compuesto Para tener Todo más organizado Una vez finalizado El montaje Para exportar Utilizo El codec Apple ProRes 422 Y listo Se fue para YouTube Si has aprendido algo Dale En ese botón Delicioso De por allí abajo Me gusta Si quieres seguir aprendiendo Con este pechito Suscríbete Nos vemos en la próxima Hasta luego